Bienvenidos a este el mejor canal informativo noticias al día. Gracias por estar acá. Antes de comenzar los invito rápidamente, si no están suscritos, a suscribirse a este canal y activar la campana de notificaciones si quieren estar bien informados de lo que pasa a última hora. Así llegó Venezuela a quedarse sin gasolina. Opositores culpan al chavismo de la destrucción de la industria petrolera. Antes de continuar con toda esta información, los invito rápidamente a dejar un comentario en este video y un me gusta para apoyar este canal. De antemano, muchas gracias. El país con una de las mayores reservas probadas de petróleo del mundo se quedó sin gasolina y ahora tiene que importarla de Irán. ¿Por qué? Es un misterio que quizás solo puedan resolver a ciencia cierta los más de 20 años de gobiernos chavistas. Y lo peor es que el remedio propuesto por el régimen de Maduro, que arrancó el lunes pasado y que él llama normalización, no ha hecho más que empeorar las cosas. Es un esquema en el que se puede comprar combustibles en dos tarifas. Una pagadera en bolívares, con límites en cuanto a los litros y aún con un altísimo subsidio y otra en dólares. La gasolina en este país dejó así de ser más barata porque una botella de agua. Pero el problema ya no es ese, sino que a las pocas horas de empezar la distribución ya se había agotado entre el caos y las protestas de los conductores que aguantaban muchas horas de fila. En el mercado negro ha vuelto a cotizarse el litro de gasolina a 1,5 dólares, un dólar por encima del valor que tiene el litro del combustible premium en las bombas, y 50 centavos, más de lo que costaría llenar un tanque completo con gasolina subsidiada. En horas quedó demostrado que, como previeron expertos y dirigentes opositores, el régimen fracasó en su objetivo de frenar las mafias. Llegar a este punto en un país como Venezuela, autora, productor y exportador de gasolina, es inaudito. Pero expertos y dirigentes opositores insisten en responsabilizar al chavismo. La industria petrolera la destruyeron, fue saqueada. A PDVSA la convirtieron en una empresa maula de delincuencia organizada, le dijo a Noticias al Día Iván Freites, dirigente sindical de PDVSA. Freites da cuenta de los daños. Cuatro refinerías que no están produciendo un solo litro de gasolina. Destiladoras funcionando de manera interminente. Dos plantas de coque paradas, de tres que hay, y la tercera funcionando a baja carga. Plantas catalíticas y de alquilación también detenidas. Y todo aunado a un déficit de personal que ronda el 98%. ¿Qué opinan ustedes de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Si quieren estar bien informados y quieren estar al tanto de todo lo que pasa en Venezuela. Recuerden dejar un comentario en este video y un me gusta para apoyar este canal. Gracias por estar acá. Esto es Noticias al Día. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.